Tú ya no eres más esa inocente Debí creerte, huir contigo Cuántas noches esperé tu regreso Te veo y pienso, es diferente Y aquí estoy, ya no me iré nunca más Ya no puedo callar todo lo que ahora siento Y no puedo callar, quiero recuperar Todos los pedazos de un corazón herido Que el tiempo ya nunca más me devolverá No puedo callar todo lo que ahora Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Venga, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!